Prepare for launch in 3, 2, 1 Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebe, 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 que tal si paramos el tiempo Y dejamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Bebe, que tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo En cabina, Sergi Ote Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Bebe, que tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Rear Release me, baby I can feel the tension Take it over me Won't you save me I need redemption Won't you set me free My name free My name free My name free My name free Another jam from the Miracle Makeup Wizard of the Word MC Undertaker Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Bebe, 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 que tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Oh 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 Hey, hey, hey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!